Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con algunos restaurantes muy extraños de Japón y de otros lados, de otros países. Prepárate para una experiencia gastronómica única, tener una experiencia bizarra. Párate, porque aquí están los restaurantes de todo Tokio. Aquí se observa en la foto el restaurante, más o menos se interactúa con los robots y las meseras están vestidas de diferentes formas. Pues como podemos observar, el restaurante de Japón es... comen en el cuerpo de una mujer. Y pues esto es muy raro aquí en nuestro país. Y eso no es todo. Hay un restaurante llamado Eternidad, en la frontera de Polonia, en la ciudad de Tuskabet. Según dicen que atraen a la gente por la forma del restaurante, que es un ataúd gigante. Ahora, este restaurante está basado en un lavabo gigante. Es decir, pues es como comer mientras haces tus necesidades. Y en lugar de sillas y platos, podemos encontrar lavabos y podemos ver que te sirven en un inodoro. Hay un restaurante que se llama Isla Mandivas, pero se encuentra abajo del nivel del mar, en pleno Océano Índico. Perteneciente a la cadena hotelera Hilton. Es el primer restaurante submarino. Hay un restaurante en Japón que llevan un condón en la cabeza. Y pues como podemos observar en la foto, el señor se ha quedado. Hasta aquí el video. Ya saben, que dejen su manita arriba si te gustó el video. Y si no, pues también. Pero suscríbanse, ya que es gratis y no te cobran. Y pues no se desanimen, nada ya, no se desanimen, en serio. ¿Por qué? Porque muy pronto la semana que viene, subiré otro video. Y pues estén pendientes. Ya saben que para que no te pierdas otro video, pues suscríbete para que te llegue un aviso. Bueno, y pues hasta aquí el video y gracias. Y no olviden dejar su manita arriba. Ya que es muy importante porque así sabré que les gustó el video. Chao.